Música Aquí estamos yo. Bueno, acabamos de terminar. Bueno, entonces, si lo pasamos a limpio, vamos a volverlo a después. Pero vamos a acercarnos aquí un poquito a la costa. Hemos estado actuando en castrociales y ha sido maravillosa, ¿no, Pengui, cariño? Eres más alta que yo, amiga. Entonces, gracias. No, pero yo voy en zancos. Ay, que me lleva al mar. Yo creo que me va a tirar por al mar. Bueno, vamos al mar. Estamos yendo, mira. Vamos al mar, cariño. Vamos al mar poco a poco. Pues un poco, aprovechando que tenemos este marco incomparable para hacer los vídeos. Hija, pues nos ponemos aquí un poquito. Mira, mirad, mirad. Me han regalado este abanico. Ay, qué bonito. Y nada, que si me ha gustado, se me ha gustado. Las chicas de la asociación contra el cáncer. Maru, que está aquí en esta calle. Y arriba, ¿no? Y bueno, qué bonito. Maravillosa la experiencia y todo muy chulo. Ha sido maravillosa, ha sido genial, cariño. Ya vais a ver el reportaje entero en el YouTube, cariño. Y nada, que un placer. Un placer. Y recordad que todos los jueves en el Badulaque Las Fellini y dos sábados al mes, también. El primero y el tercero. El primero y el tercero. El mejor grupo de cabaret de todo Bilbao entero, cariño. Bueno, muchas gracias, cariño. No hay muchos grupos en Bilbao de cabaret, pero yo lo agradecemos muchísimo. Pero, oye, la calidad es la verdad. Bueno, muchísimas gracias, amiga. El lo pasa genial. Me he sentido muy feliz de que hayas estado aquí. Y nada, que espero que haya muchas detalles juntas. No podemos desvelar nada, pero... No, no se puede decir. Mis compañeras, mis compañeras ya están todas cambiadas, cariño. Y están ya de... Bueno, la Bárbara está ya de chico, de chulazo. Y las Capri y la Gis, y también están ahí las dos de chulazo ya. Y nada, hijas, que ha sido un placer. Muchísimas gracias a la Asociación Española contra el Cáncer por contar con nosotras. Y ya siempre nos dicen todos los años, a ver si el concejal de Cultura os trae a usted para las fiestas. La otra vez nos dijeron lo mismo y no se acordaron de nosotras. A ver si esta vez... Yo creo que todo se andará. Claro, acordaros de nosotras. A ver, que cuente la verdad, porque ha bajado del escenario y ha venido un montón de gente para decirles dónde actúan en Bilbao. O sea, eso significa que tela, ¿eh? Eso significa que tela, o sea que ya podéis contratarnos, guapas. Ya sabéis, ya sabéis. Venga, un besito, cariño. Suscríbete a nuestro canal, cariño.